Música Vengan todas las aves, cantan, no llores Que la vida tiene espina, pero también tiene flores La vida es mucho mejor, olvida, olvida tus penas Cambiando las cosas malas, por las cosas buenas Música Tanza, tanza tu amor, saúna tu corazón Yo de todos sonidos, sol y luna también Lorena, Ortega, caballero, luce la... Para ti, venga ya a cantar 16 años, luce la fantasía, más para lo más te quiero Un diseño de Fran Romero, en representación de Arisal Renacar SN Joventísima, tan solo, 16 años Ya no naciendo, hoy todos sonidos, multigolores Venga un poco más, ella va a los amores Olvida los temores, el tiempo se nos va Venga un poco más, y vuelve esas caderas No, tú, 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 siempre a mi lado sin ninguna excusa, recogiendo aplausos y estando, tan solo quiero más, más, más de ti, tan solo quiero más, más, más de ti. And I'm just gonna run, run, run to you, and I'm just gonna run, run, run. And I'm variando con la vida, saboreas tu libertad, voy a vivir que son dos días, no eres de ti, se enamora a mí otra vez, me enamora a mí otra vez, me castigame con tus deseos más, que mi corazón guarda para ti, me enamora a mí otra vez, me enamora a mí otra vez, me enamora a mí otra vez, que en la boca me salen tu cuerpo, que desesperen mis manos por ti. Muchísimas gracias, de verdad, buenas noches, gracias a todos, y que Dios les bendiga. Un aplauso, que se oiga en el mundo entero. Guapísima, bellísima, suerte a todas. Diseñador, diseñador, David Hernández Páez. Se presenta a Pirotecna San Miguel S. L. Entrega, don Ramón Juárez Ojeda, consejal del área de turismo. Fantasía Sacrificio. Diseñador, David Hernández Páez. Patrocina, Hotel Patria Tropical. Enhorabuena, y entrega el premio, don José Carlos Álamo Ojeda, consejal de eventos y festejos. TAMARA FIS LORENZO TAMARA FIS LORENZO TAMARA FIS LORENZO Señores y señores, el Carnaval de Mazpalomas 2014 ya tiene reina. TAMARA FIS LORENZO 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 TAMARA FIS LORENZO